Bueno, buenos días, hoy martes día 24, no, 23. Pues nada, nos hemos levantado hoy tempranito porque tengo que ir a hacer unos papeles. Y nada, luego vamos a ver qué nos depara el día, a ver qué hacemos hoy, porque hay un libro. Bueno, a ver si, como dije yo, ya va a ser corta. Así que hoy vamos a librar, hoy hace sol, hace frío, es temprano. Y bueno, 5 días, 5 días, 5 pollas, 5 comillas. Pues nada, que eso, que vamos a ir a arreglar los papeles y luego a ver dónde vamos. ¿Dónde vas? ¿Dónde? ¡Petoni! Hostia, mira, un perro rosa, un perro rosa. Parece la de los Seasons, la Maggi. Ahí, envuelta. Madre mía. Pues eso, que vamos a hacer eso y los planes de hoy, pues, no me aseguro que esta tarde iremos al Plaza Norte. Pero ahora, por la mayoría, cuando arregle los papeles, no sé qué vamos a hacer. ¿Qué te pudo tirar? ¡Pues yo quiero ir! Bueno, que ya veremos, ahora cuando arregle los papeles, que tengo que ir a Torrejón. Ya veremos. También tengo que lavar el coche, así que seguramente, sí, está lleno mierdas. Así que ahora, ahora cuando acabemos de los papeles, veremos qué hacemos. Nos veremos solo en otro rato. Bueno, pues ya hemos solucionado los papeles que tenía que solucionar y nada, nos hemos venido al H2O. Porque nos sobraba dos hormonas, nos sobra un rato y como no ocurre, pues, hemos dicho, ¿dónde vamos? Pues al final a la Seosocio, que es donde hay más tiendas y tal. Lo que pasa es que han entrado luego aquí, aquí a Vic. Bueno, pues hemos llegado ya aquí a la Seosocio, hemos estado en el Wharton. ¿Para qué? Porque me encapriché de algo y luego no me lo puedo comprar. Yo es que esté... Hemos estado en el Wharton, lo que pasa es que en el Wharton hay truños, o sea, no hay nada. Un rollo y nada, nos dirigimos ahora al... Al... Al Seosocio, o sea, al centro comercial. Para ir al Gain y al Mercadona por un cura, está englaseado. Un... Glaseado, ¿no te gusta lo glaseado? Pues eso, que vamos a eso y luego iremos a Almedia, a Dantes Aras y poco más. Y luego esta tarde, pues, al Plaza del Norte. Así que nada, mira el coche que tuvimos, ¿te acuerdas? Sí, con el caputo de este espacio. Era un buen coche, bueno, por dentro. Me gustaba, era grande y tal, es antiguo, pero me gustaba el salpicadero y todo estaba muy bien formado. Me encerraste de él. ¿Dónde? Un maletero. ¿Un maletero yo? Me dijiste, es métete. Sí, claro. Es muy grande, me has pavido eso. Sí, claro, ahí con toda la manchacita esa que tenía. No, puse usted la alfombra esa. Sí, pero bueno. Y nada, he lavado el coche también, no lo he podido grabar porque a mi no había entre que echar el euro y yo lavo, no se puede grabar. Y ves, mira, una tienda de campaña, ¿no querías? Es una tienda de campaña, cabrón. ¿Tú eres qué? Es que sé, es para llevar maletas. Claro. Pues ya está, a ver si encontramos algunas novedades o algo. De momento en el Huerte 0,000. Y es la que nos dirigimos hacia allí, hacia el H2Ocio. Y esta tarde, como os digo, vamos a ir al Plaza Norte que va a ser ya mucho que nos vamos. Y luego donde mi padre, a cenar. Y mañana pues un nuevo día. Así que ahora si salimos del H2Ocio con algo, pues lo diremos. Bueno, pues nos vamos. Bueno, pues ya hemos salido del centro comercial del H2Ocio. Nos dirigimos a Media Mar. Normalmente hay ofertas. Y hemos estado en el Mercadona para comprar algo para desayunar. Unos curasanes glaciados, como hemos dicho al principio. Y me he pillado lo que Gaby, o sea, del canal de Gaby, le vi yo en un vídeo que eran unos petits suites de chupar del hacendado. Y están, ya os digo yo que están, están muy ricos. Me he comido uno, y vienen creo que cuatro, ¿no? Sí, cuatro. Cuatro, ¿no? Así que nada, los otros me los llevaré después de comer, me comeré otro. Y así, sencillamente, voy a... Y para merendar otro, y para cenar otro. Y es verdad lo que dice, luego me compraré los de plátano, porque eso no lo dijo en el vídeo, si estaban buenos o qué. Pero es verdad, son muy viciosos esos juegos. Es como el petit suites de chupar, pero que sabe, ¿eh? Sabe petit suites. Y nada, hemos estado en el game y había cosillas en el game. Juego de Playstation 2. Pues había el Galeria Nash. Un juego que ya jugué yo en su día. Me gustó mucho. Lo que pasa es que al 9.95, ya no está el 3x2, me sale muy caro. Entonces quiero esperarme. También estaba uno, el Orphan, ¿no? Orphan no sé qué. De Playstation 2. Otro que me llamaba, pero como no está el 3x2, que lo han quitado. Pues nada. Y luego me ha visto mi novia en la zona de PC nuevo. El doble pack de Arrisen con DLCs por 9.95. Que se activa mediante Steam. Y eso me ha llamado todavía muchísimo la atención. Pero, ¿qué pasa? Que otro 9.95. Y claro, esta semana va a salir la 2S de Pikachu. Y tengo ahí la reserva hecha. Y es que he pensado, joder. Prefiero aguantarme, reservar el dinero para otras cosas. Y ya sé que es una putada. Que a mí es que ver un juego y luego no lo voy a encontrar. Pero bueno. Como la he perdido, la tengo de momento guardada para en un futuro jugar con ella y tal. Porque yo ya de sobremesa, no sé la NX que me llame mucho la atención. No la voy a pillar. Son todo portátiles y los tablets. Así que nada. Y ahora nos dirigimos. Bueno, vamos a estar en el Lidl. Tampoco había gran cosa en el Lidl. No, no me gusta pispar ahí. Viene también Tokai Wat. Viene mucho juego de 3DS. Es que de 3DS y de PS Vita, ¿vale? Aunque PS Vita ya está muerta. También va a salir juego. Va a salir One Piece. El Burr no sé qué. El Ogodin Spear. Que ya tengo de Playstation 2. Eh, bueno. Es que sale mucho. Y tengo pedido importancia. Me tiene que llegar también el Digimon. Que cuando vaya por la consola me dirá. Está aquí tu Digimon. Así que me tienes que dar 160 pavos. Y yo, ¿qué? Y nada. Así que ahora nos dirigimos al Media Mark. Que está aquí del Rivas. Que normalmente suele tener ofertitas. Y si no veo que me da mucha atención. Y me desespere. Pues no compraré nada. Así somos nosotros. Que a lo mejor venimos a dar una vuelta. Merendamos o desayunamos. Y no compramos nada. Solamente por salir de la monotonía. De decir, joder. Es que estar en casa o no el barrio es un rollo. Pero lo que hay... Hostia, me falta también comprarme el puñetero manga de One Piece. One Piece Man. El 2. Joder. Me vas a hablar mucho pasta, José. Pero bueno. Como el manga va a estar ahí sí o sí. Siempre si no es ahí en el snack. No me corre prisa. Aunque me interesa mucho leer. Estoy leyendo el de Pokémon. Me leí ya tres capítulos. Y me está gustando. Por lo que veo está muy bien. Y nada. Me aseguro que me pille sí o sí las siguientes. Pero bueno. Me acabe este. Y nada. Lo dicho. Vamos al Media Mar. Y si veo alguna ofertita o algo. Pues la colgaré en Twitter. Por eso os digo que me sigáis. Y en Facebook. Nos vemos ahora en un rato. A ver qué encuentro en Media Mar y entonces harás. Bueno. Vais a flipar con unos precios que hay aquí. Luego decís que no encontramos ofertas. Ya veis. Tanto en azul como en rojo también. En negro sin embargo no. Pero bueno. Son ofertitas también. Y luego en 2DS está esta. 79 euros. 79 en azul transparente. 79 en azul transparente. Y ahora en roja. Y en roja a 69. O sea es para flipar. Y en blanca y roja 79. 79 igual. O sea es para flipar. Ok. Así que nada. Estoy grabando aquí escondidas para que se vea. Pero bueno. Están mazo baratas tío. Me entran ganas de comprarlas todas. Así que nada. Es para que veáis que si se puede. Si buscáis bien. Precios muy baratos. Estamos en un Toys Arash. Madre mía. Está increíble esto. Bueno pues como podéis haber visto. En este Toys Arash de aquí de Rivas. Hay unas pedazos de ofertas de 3DS. Que flipáis. O sea la consola 3DS XL azul y roja. 95 euros. Y la 2DS a 79 y a 69. O sea flipar. Me ha entrado la pena de pillarla. Pero no he querido. Porque como tengo la de Pikachu. Que me tiene que llegar en estos días. No voy a tener ahí 40.000 consolas. Pero está muy bien de precio. Y ahora pues nos vamos ya para la casa. Y después comeremos. Y nos iremos al Plaza Norte. Y luego donde mi padre a cenar. Y ahí ya hemos acabado el día. Así que nada. Vamos a hacer un poquito de ruta viaje hacia casa. Nos vemos. Bueno pues ya es tarde de martes. Y nada. Nos hemos venido al Plaza Norte. Como he dicho esta mañana. No hemos grabado más. Para no hacer el vídeo tan largo. Porque luego me cuesta un juego subirlo. Así que ya estamos aquí. Y vamos a estar jugando a Terraria. Y bueno hemos comido. Y no más comer. Pues hemos echado un vicio al Terraria. Que madre mía. Una hora y media. Una hora y media ahí. Son esos juegos que te tiras 80 horas. Y como tiene modo local. Pues hemos estado jugando juntos. Y nada. Pues hemos acabado de jugar. Ya se hubiera algún vídeo de cómo está quedando la casa y eso. Y nos hemos venido aquí. Vamos a ir al Wharton que está ahí al fondo. Luego al Media Mar que está ahí. Como siempre. Karin te he olvidado. Toma la lista de la compra. Una lista de la compra. Alguien se la ha tirado. Espejo redondo. Y que afílale. Vale afílale. Y a ver si encontramos algo. Si no pues nada. Merendaremos y ya está. Y luego iré donde mi padre. Y fuera. Pero yo eso sí. Si no es algo que me convenzca. No voy a comprar porque sea muy barato. Como esta mañana que habéis visto las 3DS. Y no porque sea barata voy a comprarlo. Porque no me hace falta. Pero vamos. Tentador era. A mí me hacía falta. Tentador era la 2DS. Por lo menos para mí me molaba. No, la 3DS. Y la 3DS por tenerla. Porque luego en un futuro. Con caja. Con cajador no. Y luego allá al fondo está el Carrefour y el Plaza Norte. Que hay un snack. Que hay un game. Hay cositas. Bocadillo 1.95. Uh sí. Mira aquí dentro. Hay ofertas ahí. ¿Un euro? ¿Un plato con cosas? Desayunos. Ah, desayunos. El Ikea. El Ikea si te metéis aquí. Madre mía. Este parece un laberinto el Ikea este. Pues nada. Lo he dicho. Vamos al Wharton. A ver si vemos. Y luego al Media Mar. Y ya está. Si encontramos algo. Pues ya en el siguiente parte del vídeo. Lo veréis. Os dejamos. Bueno. Pues he salido del Wharton. Y hemos encontrado ofertitas y tal. Muchos juegos. Y me he decidido por cogerme este juego de PC. El Borderlands. Juego del año. Segunda edición. Por este precio. 4,99. Ya veis. Un precio tiradísimo de. Mirad. Es que tiene 40.000 pegatinas. 9,99. Luego hay otra debajo. 9,99. Creo que es la otra. También. De tomar esta mañana en el Media Mar. Lo he visto por 49. O sea. No sé si. Yo creo que es 9,99. También. 9,99. Y pone aquí que viene con contenido por valor de más de 100 euros. No sé si será verdad. Seguro que no. Pero bueno. Seguro que es el tipo en las cantidades. Me he decidido a pillar esto. También había una. Una batería. Una batería de PlayStation Vita. De esta de Sony. Que vale para todos los móviles. Y tal. Externa. De 5.000. Por 9,99. La última que les quedaba estaba. Pero estaba la caja tofoya. Estaba tofoya. De todas maneras os dejaré aquí una foto. Para que veáis como estaba. Y bueno. Había que otra. Algunas que otra oferta y tal. Pero bueno. Yo me he decidido a pillar este juego. Que creo que a mi Borderland me gusta mucho. Y por este precio está muy bien. Y nada. De momento llevamos eso. Vale. Así que ahora iramos al Mediamar. A ver que vemos. Y ya está. ¿Lo guardas en la mochila por ti? Sí, pero contigo incluido. Y eso. Que iremos al Mediamar. Y de momento llevo eso. No quería pillarme nada. Pero a ver. Estaba 9,99. Y me he quedado ahí. Y luego he quitado. Y dicho. 4,99. Eso sí. Ahí está bien. Ya me ahorro 5 euros. Ya salgo, salgo. Así que nada. Vamos al Mediamar. Y a ver que salgo dais. Si salgo con algo lo diré. Si no, pues nada. Y el suelo aquí brilla. Que te cagas. Bueno. Pues hemos salido ya del Carrefour. Hemos estado merendando. Y ahora vamos aquí al Plaza Norte. Adentro. Plaza Norte 2. Y ahora voy a subir por la escalera. Mi novia quiere subir por la escalera. Por la escalera que voy a hacer gimnasia. Yo aquí tan tranquilo. Y ahora vamos a entrar dentro. Ahora nos pasa como la china esa. Ahora se abre aquí el suelo. Por eso voy por la ola. Claro. Y ahora pues iremos aquí al Snack. Y a ver que hay alguna tienda de ropa y tal. Y ya está. Bueno. No me permiten grabar dentro. Así que voy a cortar ahora mismo el vídeo. Y ahora dentro de un ratito nos veremos. O qué. Sacas dinero o no. No. Voy a entrar. Bueno. Pues ya nos vamos del Plaza Norte 2. Ya es de noche. Como podéis ver. Y nada. Pues hemos encontrado cosillas y tal. Pero todas ellas ya o las tenía ya compras. O no me interesaba comprarlas. Así que. Hemos estado en el Carrefour. Hemos comprado alguna asquería. Y ahora nos dirigimos a Torrejón a donde mi padre. A verlos. Así que nada. Vamos para allá. No hace frío. ¿No? Puede que va a hacer frío. Pero no. Está bien. Y bueno. Este Carrefour había cosillas también. Pero vamos. Que todo es siempre igual. Ya os digo que si vais a algún centro a encontrar algo así. Siempre hay algo. Pero. Es algo que me ha interesado mucho también. Pero claro. Los centros. Y en inglés. Tampoco. De todas maneras yo ya que como tengo tantos ya que he encontrado últimamente ya no encuentro nada. Así que ahora me dedicaré a pillar pelis en el text. Cuando vea alguna peli así. Y que ya hemos hecho falta todo lo que tenemos que hacer. Porque es que en tema de juegos ya es muy difícil ya que encuentre el RDS. Me deja tecará que no hay 3x2. Todo el mundo viene veniendo. Bueno. A lo mejor la semana. Mira. Tú puedes ser rojo. Sí. A lo mejor la semana que viene que nos vamos a Toledo. A lo mejor encontramos algo por ahí. Seguro. Porque vas a hacer la ruta al bacalao. Y luego vas a hacer la ruta al bacalao. Pero bueno. Y ya no es que me toques un euro. Ya. Lo malo que eso que no. Así tengo suerte y solo hago por ahí. Pero es que ya a mí es muy difícil ya encontrar. Juegos raros. DDS o PSP. O Vita o algo eso. Vita navaje nuevo. Así que nada. Y mañana es miércoles. Sí. Pues a lo largo de esta semana. Puede que encuentre. Puede que encuentre. Bueno encuentre. Me llamen para ir a recoger la poste de edición Pikachu. Eso sí. En el final han sacado el tomo número 2 del blanco y negro. Se me van a juntar un huevo. Deja la foto por aquí. Deja la foto por ahí. Sí. Del blanco y negro 2. Y de eso. Que hay muchas cosas que hay que comprar. Pero no puedo comprar todo. Poquito a poco. Poquito a poco. Poco a poco. Pues eso. Vamos hacia el coche ahora mismo andando. Que está por ahí aparcado. Y después pues apareceremos en Torrejón. En el área de mi padre. Y luego ya nos iremos. Así que nada. Nos vemos ahora en un ratito. Vamos para allá. Bueno pues ya estoy en el barrio de mi padre. Estoy arriba. En el segundo. Y nada vamos hacia el portal. Vamos a ver. Qué es lo que pasa. Cuando llegamos al portal. Así que nada. Vamos para allá. Vamos a llamar a los segundos. Y vamos a ver. Cómo me contestan. Así que contestan. Porque muchas veces tienen la manía de... Abre y sin hablar. De abrir y sin hablar. Abre. ¿Qué tal es? Abre. ¿Hola? Hola. 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 Cabeza. Abre la cabeza. Abre. Soy Petuny. A su carazo. Buah. Buah. Voy a batera. ¡Los! Pues eso. Ok. Subimos para arriba. Petuny. Hola. 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 Vamos a ver. Qué se encuentra ahí. Hola. Hola. Bueno. Pues ya hemos llegado aquí al portal de la casa. Hace mucho frío Nos despedimos ya, di adiós